Hola, ¿cómo estás? Soy Angélica de Cocina Chilena y hoy te quiero invitar a hacer esta rica receta. Este kuchen tradicional sudeño, pero sin azúcar y con harinas integrales. Quedó una delicia, así que te invito a hacer esta receta. Para la masa del kuchen necesitamos los siguientes ingredientes. Harina, harina integral con un poquito de harina blanca. Polvo de hornear, mantequilla que esté blandita o cocinó, margarina. Para endulzar vamos a utilizar este endulzante granulado que tiene agulosa y sucralosa. Un huevito para dar sabor, le ponen vainilla. Y recuerda que vamos a hacer el rico kuchen de frutillas sin azúcar. Ya, entonces unimos harina integral, harina blanca y los polvos de hornear. Luego lo vamos a pasar por un colador. Al huevito le vamos a agregar la vainilla y lo vamos a dejar en espera. Primero lo que vamos a hacer es batir la mantequilla. Para eso voy a utilizar mi batidora hostia que tiene el sistema HITSOFT, que hace este sistema, tira aire caliente y te hace abrandar la mantequilla. Cuando esté cremosa agregamos el huevo. Ahora dejamos la batidora y agregamos las harinas que están con el polvo de hornear. Y la pasamos por un colador. Le agregué un huevito más porque como estaba harina integral, absorbió mucha humedad. Así que son dos huevos. Esta es la textura que te tiene que quedar. Ahora lo vamos a poner en el molde. Al molde le pongo siempre papel mantequilla abajo y desmoldante. Este quise yo que es bien bueno. Ya, entonces, ahora que hacemos. Lo desparra más bien, lo empareja y le llevas a un horno de 180 grados. Yo te digo cuánto tiempo. Vamos a hacer una rica crema pastelera. Y para eso vamos a ocupar los huevos de gallina feliz. Estos huevos de huevos Santa Marta. Que son certificados y son muy buenos. Huevos, yo les voy a decir porque son huevos enteros y yemas. Las vainillas, las frutillas, leche, maicena y lo vamos a endulzar con alulosa. Vamos a disolver la maicena con la leche. Y aquí está. Entonces, maicena con la leche. Y vamos a agregar los huevos. Y vamos a unir bien, bien, bien esto. Ya, en una olla vas a calentar la leche. Aquí es como 600 cc. Y lo otro está con la maicena, la otra leche. Y vas a disolver la alulosa, aquí. Esto se tiene que calentar. Ya está tibia la leche y la vamos a agregar acá. Y luego unimos esto y volvemos inmediatamente acá, pero colando. Y los restos de huevo. Y ahora sí, vas a ir revolviendo, revolviendo. Tiene que hervir un minuto y medio para que se cocine la maicena. Yo lo estoy haciendo en esta olla que es de ese, que no se pega nada. Constantemente tienes que ir revolviendo porque esto va espesando. Y sobre todo por los lados. Mira. Como ves tú, durante un minuto tienes que cocinar la maicena. Un minuto, un minuto y medio. Y ahí, cuando ya haya pasado el minuto y medio y ya está revuelto constantemente, apagas. Ya. Traspasé mi crema pastelera aquí al bol para que se entibie un poquito más. Y agregar en ese momento la vainilla. Como ves, mira, no se pega nada en esta olla. Es excelente. Por eso me gustan las ollas E. Ahora vamos a agregar la esencia de vainilla. En este momento. Nunca se agrega cuando está cocinando porque como es esencia y tiene alcohol, este se evapora y no se le queda nada de sabor. Ya. Entonces aquí tenemos nuestro cugen. La masa estuvo como 10 minutos. Nada más. Ponemos la crema pastelera. Está caliente la crema tibia. Y esto igual está caliente. Tiene que estar todo de la misma temperatura. No puede estar frío el bizcocho. Si no, se te empieza a absorber la humedad. Entonces puse una capita de crema pastelera. Ahora vamos a poner las frutillas. Ya. Puse las frutillas bien ordenaditas. Le voy a poner un poquito de endulzante. Y la segunda capa de crema pastelera. Ahora lo vas a llevar al horno 180 grados y yo te digo cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el horno? El cugen 30 minutos a una temperatura de 180 grados. Luego lo retiré. Lo dejas unos 30 minutos aquí en el molde. No lo desmolde todavía. Después de los 30 minutos, cuando ya está un poco más frío, lo dejas en una rejilla. Hasta que quede bien, bien frío. Y ahí no traspasas. Y aquí tienes tu rico cugen. Que tienes que dejarlo en el refrigerador. Ahora junto a ustedes vamos a cortar el cugen. Ahora vamos a cortar el cugen y vamos a ver cómo está esto por dentro. Este cugen lo dejé reposando toda una noche. Está bien frío. Y miren qué cosa más rica. A ver si lo ven para que lo preparen. Un cugen rico de frutillas. Otra fruta que quieras tú. Y sin azúcar.